Hoy se cumplen 5 años de la desaparición de la joven Joana Chacón. Esta chica de apenas 13 años que llegaba a una finca en la Valle luego de salir de la escuela. Desde entonces nunca más se supo nada. Bueno, por supuesto que la comunidad educativa, pero también varios sectores de la sociedad y la provincia completa iniciaron una búsqueda incansable. Diferentes vaivenes que también tuvo la justicia en torno al principal sospechoso, Mariano Luque. Pero bueno, diferentes situaciones que se vivieron en el marco de esta investigación y este pedido desesperado de justicia. Para eso ya estamos junto a dos protagonistas de esta causa. Primero presentamos a Silvia Minoli. Ella es la ex directora de la Escuela Virgen del Rosario, a donde Joana asistía y quien además, Silvia, se ha puesto de alguna manera el equipo al hombro. Ha llevado adelante esta búsqueda incansable. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días y gracias por la invitación. Y también tenemos la presencia de Ángeles Acosta. Ella es una colega, es periodista. En su momento era periodista del Día de los Andes y también nos pudo comunicar, informar y también lo tomaste como una causa personal, ¿no, Ángeles? Exactamente, así es. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias por estar acá a las dos. Vamos a poder hablar de todo este caso, de cómo lo vivieron ustedes, pero también cómo fue la repercusión en la sociedad. Bueno, Joana que se volvió un símbolo importante para todos los mendocinos, ¿no? Decir, Joana Chacón, aquí en Mendoza, es muy representativo de una causa muy importante, ¿no, Silvia? Sí, sí, totalmente. Creo que ella estuvo invisibilizada toda la vida justamente por su situación de pobreza y de vulneración de derechos. Y a través de esta triste historia que es de su desaparición hay un antes y un después en el pensamiento de las mujeres y también en el pensamiento de los varones, ¿no? Que nos empezamos todos a replantear qué tipo de vida queríamos y desde dónde hay que poner o tratar estos temas. Y además sabemos que eternamente los medios masivos de comunicación hemos cubierto o han cubierto los casos del Ni Una Menos, ¿no? De los femicidios de una manera que de a poco fue cambiando. Y justamente, Ángeles, vos tuviste mucho que ver con esto, ¿no? Con la cobertura del caso de Joana, todo, del minuto a minuto desde el inicio. Contanos un poco, bueno, a grandes rasgos cómo fue este seguimiento. Sí, creo que es como dice Silvia, que hay una especie de momento bisagra en cuanto a la cobertura que hacen los medios. Particularmente, yo trabajaba en el diario Los Andes cuando sucede la desaparición y me mandan a cubrir a la valle. Y es a partir de ese momento donde, de alguna manera, me llega como una causa personal en el sentido del desamparo que veo de una niña de 13 años. Que si no fuera, hay que decirlo, por Silvia Minoli, directora de la escuela en ese entonces, lamentablemente su familia no estuvo tan presente. Pero también es un hecho que no hay que juzgar, me parece, porque es una situación de derechos muy vulnerados de toda la vida. Entonces, una realidad muy diferente a la que por ahí nosotros estamos acostumbrados a vivir. Y bueno, la cobertura se fue realizando desde ese entonces. Creo que ha tenido picos el caso donde se ha difundido más, donde se ha difundido menos. Por una cuestión lógica del tiempo que ha pasado y que también muchas veces sin demasiadas novedades en cuanto a lo judicial, para ir contándonos en cuanto a lo mediático. Pero hoy sí decimos, a cinco años de su desaparición, seguimos pidiendo justicia y buscando respuestas para saber qué es lo que verdaderamente pasó con eso. Bueno, y para conocer un poco acerca de este caso, para indagar sobre cómo empieza esta situación y cómo va continuando en el tiempo, tenemos un informe en el que justamente Silvia Minoli nos contaba un poco de esta situación y el caso concreto de Johanna Chacón. Lo vemos.